¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos con un nuevo capítulo de la serie de los Sims 4. Y bueno, estamos aquí con Ana, con Esther, con Sergio y con nadie más. Con Sergio no, perdón, con Adrián. Y con nadie más porque Sergio y Emma se nos han ido a trabajar y Emma a clase. ¿Y este qué le pasa? Escucha el chiste. Bueno, tenemos a Esther que está un poco mala, pobre. Pues es normal, ¿vale? Con el embarazo y tal. Ya sabéis que los Sims suelen estar un poco mal, ¿vale? A la hora de estar embarazados. O sea, estar embarazada. Y bueno, vamos a apagar esto. Vale, entonces hoy nos vamos a ir a trabajar con Adrián, que me ha vuelto a sacar aquí otra vez, que tiene... A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Su cuarto descubrimiento se le ha ocurrido una idea para un suero picante extremo y la ha anotado. Vale. Tenemos ya supuestamente anotado... A ver. Tenemos dos anotados, ¿vale? Y yo estoy como que no sé si hacer eso, ¿sabéis? Porque es que la última vez se nos prendió fuego. Entonces, me lo estoy pensando, ¿vale? Se supone que, bueno, ya está en el nivel 2, antes estaba en el nivel 1. Pero bueno, vamos a ver cómo va y si se nos ocurre al final hacerlo. A ver, vamos a indicarle aquí a Emma que estudia mucho, ¿vale? Que tiene la depresión alta y tal, no está tensa, así que viene perfecto. Y vamos a acelerar un poquito el tiempo para irnos con Adrián a trabajar. Vale, vamos a acompañarle. Y bueno, vamos a ver si esta vez no nos la lía, como nos la lió la última vez. Porque es que, de verdad, miedo me da. Miedo me da. Así que bueno. Vale. Experimentación diaria. Ya eres parte del laboratorio FuturSim. Tendrás mucho por hacer llevando a cabo experimentos esenciales, investigando nuevas tecnologías y tal vez relacionadas con la vida alienígena. Tu deber es hacer uso del potente material científico en favor del bien. Esperemos que lo hagas. En todo caso, te damos la bienvenida. Vale, se va a trabajar. Bien, hay que pagar las facturas. Vale, perfecto. A ver. ¿Qué hay que hacer? Inventar el Sim Rayo. ¿Lo hacemos? Venga. No sé. Venga, va así. De buenas a primeras. Inventar dispositivo. A ver, ¿qué necesitamos? Metal común y cualquier cristal común. Vale. Pues entonces vamos a... Primero, ¿a dónde va él? Usar... Bueno, no. Vamos a mandarlo aquí. Analizar colección. Que analice algo, venga. Vale, sale ahí. Y vamos a... Después de eso... No nos hemos presentado con la chica, así que bueno, vamos a presentarnos. ¿Quién más está aquí? Amparo Domínguez. Si hay alguien más. ¿Hay alguien más? No hay nadie más. Sí, aquí hay alguien. Ignacio Vázquez. Aquí hay alguien también. Olga Torres. Y aquí había alguien que esto se estaba moviendo. Dejarme pausar porque es que en movimiento no puedo pillarlo. Vale, Roberto. Pues nada. Venga. A ver. Que analice, va. A ver qué nos encontramos. O qué encuentra. Y después... Nada, tenemos que saludarle primero porque a la chica no la conocemos. Y así de buenas a primeras nos vamos a ir a pedirle el cristal. Trazas de un material distinto y el aislado. O lentón. Vale. A ver. Dijo el yes como... Fingir. A ver, ¿dónde podemos pedirle el cristal? Pedir metal. A ver, pedir un cristal. Necesitamos un metal también, ¿no? Para el sim rayo. ¿Se lo ha dado? Bueno, no sé. Lo siento, no tengo cristal. Vamos a ver si tiene metal. Sí, sí. Bueno, vamos de todas formas a aprovechar también y a darle a... Amistoso... Conocer mejor. Ya que dice que quiere conocer mejor. Experimentar el laboratorio de química. El laboratorio de química. Vamos a ver qué experimentar. No sé si arriesgarme a eso. Porque es que este hombre tiene un peligro. Pero exagerado, ¿eh? A ver, inventar dispositivo. Conservador de impulso. Vamos a ponerle que invente primero este que le había dicho que tal. Pero que para el sim rayo vamos a necesitar... Es que ponía piedras y... ¿Y qué más ponía? Metal. Es que me parece que era metal, ¿no? La verdad que es que no tengo ni idea de dónde conseguir eso. Sí, o sea, la profesión científica creo que es la profesión que... Prácticamente ni he mirado, ¿sabéis? O sea, no sé por qué. He visto en vídeos y así, pero no... No lo he... No lo he jugado yo mucho. Nada. Básicamente. A ver a qué pasa aquí arriba. Que esto sigue subiendo. Ah, vale. Tiene el observatorio ahí. Bueno, no pasa nada. Vale, pues no sé. ¿Qué podemos hacer? No sé qué podemos hacer. Vamos a pensar. Había algo por ahí que necesitábamos... Albahaca, decía, ¿no? Fresas. Rosal. Poca de dragón. Asinto. No, eso vamos a tener que conseguirlo de alguna otra forma. Vale, porque aquí no está para conseguir. Así que bueno. Vale, mira, ya que estamos nos han dicho que también tenemos que regar una planta. Vamos a regar. La pobrecita está un poco ya mala, ¿eh? A ver. ¿Qué le habíamos mandado a hacer? Ah, sí, vale. A experimentar. No sé yo qué le saldrá a este con el experimento. A ver, vamos a quitarle a ella... Vamos a ponerle normal. Supongo que podrá ir al baño por sí sola a clases, ¿no? Sería lo lógico. Vale, ahí. ¿Qué hizo? Ay, mi madre. No sé si te digo yo que tiene peligro, ¿eh? Y encima lo prueba. Claro que sí, chaval. Claro que sí. A ver, ¿vas a terminar de experimentar en algún momento? Porque es que me estás dando miedo, te lo digo en serio. A ver, ahí. ¿O no? ¿Qué? ¿No te convence? Ah, bueno. Todavía te lo estás pensando. Vale. Sí, pero es que te estás tallando todo el rato, hijo. Ajá. Vale. Ajá. Yo saber que estará experimentando este hombre, ¿eh? Lo terminará de experimentar alguna vez en su vida. Porque es que vamos. No sé qué vamos a parar porque necesitas venir al baño y te me vas a atar en... Aquí, o sea, no es cuestión. A ver, usar. Nada, ya sabía yo. Algo tenía que pasarle. Algo tenía que pasarle. Sí, es que es muy típico en ella, así que... A ver. Ven aquí. Y esto. A ver, ¿qué nos dice de Emma? Está atontado. Sí, que no, Emma estará atontado. A ver qué es lo que estaba mezclando ahí. Emma ha vuelto de clase. O sea, no hace falta hacer sitio en la puerta de la nevera. Su trabajo es meramente satisfactorio. Vale. Sergio también ha vuelto y nos ha ganado 184 simoleones. Vale, genial. Así que venga. A ver tú. ¿Cómo nos haces el día de hoy? Chaval. Vale, ahora estás tenso. ¿Por qué estás tenso? Porque el entorno es rancio. Un laboratorio científico, hijo. ¿Qué quieres que haya aquí? Que no pueda haber otra cosa. ¿Veis que se la ha cargado? Dios mío. Dios mío. Creo que me voy a arrepentir un poco de haberle puesto la profesión esta a él. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A ver si por lo menos... El rollo este de conservador de impulso... Me lo hace decentemente. Vamos a ver. Después que a mí el robo también me da miedo. Ajá. Vale. Me está vacilón. Quiere escribir chistes. Vale, perfecto. Y tiene ganas de vacilar. Me fío o no me fío. ¿Cómo puede ver algo con el humo? O sea, sale humo y le está explicando lo que hacer. Pero ¿cómo ves? ¿Lo hizo? No me lo puedo creer. Vale, a ver. Adriana inventa el conservador de impulso. Enciéndelo y observa cómo gira. Arrastra al conservador de impulso desde el creador de inventos al inventario de Adrián para llevártelo. Espérate, no deberíamos... No, vale. Vale. Y si yo esto... Colocar en el mundo. Ah, vale. Tiene que colocarlo él. No. Vamos a colocar en el inventario y ya lo probaremos después. Vamos a practicar análisis. Va a subirle un poquito más esto. Porque es que al paso que vamos no va. Y creo que vamos a quedarnos un poquito hasta tarde, ¿vale? Hoy. A ver si así conseguimos... No sé, hacer otras cosas. Buah, pero es que para el sim rayo necesito el rollo ese de metal. Y no tengo metal. Ni las piezas esas. A ver abajo. Ahora algo. Para mí. Me da mal a mí que no. No, todos ver, 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 ver y ver. A no ser darse una ducha. Nah. Vale, pues nada, vamos arriba. ¿Dónde lo habíamos dejado aquí? Vale. Perfecto. Venga, a ver si... Cómo va. Vale, análisis conseguido. Vamos a quedarnos hasta tarde. Vamos a dar el intercambio de ideas con el robot de aquí. A ver. ¿Qué ideas se les pueden ocurrir? Mientras analizaba, le han descubierto un nuevo alimento. Vale. El ocinato. Perfecto. Ahora el xenopetrio. Vale. Pero eso no es lo que teníamos aquí. Xenopetrio. El ocinato. Ah, vale. Que se nos están metiendo. Ok. Creo que ya, ¿no? Ya puedo terminar de practicar. Vale, perfecto. He alcanzado el nivel 3 de lógica. Vale, bien. Nos viene bien eso también. Termina ya de hacer eso. Porque es que... Vale. He conseguido unas cuantas piezas experimentando. Ok. Tiene hambre. Pero yo creo que eso ya nos esperamos a cuando llegues a casa. Vamos a regar una plantita, hijo. Que están pochitas las pobres. A ver, regal. Vale, he conseguido unas cuantas piezas experimentando. ¿Eso salen aquí las piezas? Sí. Pieza para mejora de cocina. Y pieza para mejora electrónica. Ok. Venga, vete a regar a las pobres plantitas. Vale. Mira, hasta adquirimos la habilidad de jardinería. No sé, yo le mando solamente a una. Pero él se va a ir a hacerlas todas. Charlar con el creador de inventos. A ver. ¿Podemos? No nos va a dar tiempo. A ver. Charlar con robot. Deja de regar. Nah, no nos dio tiempo. Bueno, vale. Nos ha ganado 252. Ha cumplido adecuadamente. Al menos puede decir que el matraz estaba medio lleno. Vale. Es que, claro. Hubiéramos subido del todo si hubiéramos conseguido hacer el sim rayo. Pero es que para eso ponía que necesitábamos... ¿Qué era? ¿Cristal y metal? ¿Podría ser? Creo que sí. Bueno. De todas formas vamos a intentar hacer eso la siguiente vez que vayamos con Adrián. Ya sabéis que vamos a ir turnándolo todo. En la siguiente vez que vayamos a trabajar con alguien. Nos vamos a ir principalmente con Ana solo. Va a ser con Ana solo porque como Esther está embarazada pues me da un poquito de rollo llevármela a trabajar. Vale. Entonces, pues... También espero que cuando me dé a luz esté... Esté... A ver, hija. Que seguro que no has hecho ni los deberes, sabía yo. Esté Adrián con ella porque es que si no se va a ir a dar. A luz sin él. Y no me hace gracia. ¡Mira! ¡Ay! Que ya se le nota la trípita. Vale. ¿De cuánto está? Vale. Está en el segundo trimestre. Pues todavía nos queda. Todavía nos queda. Pero mira. De que se le nota un montón. ¡Chuyos, mi madre! Pero pedazo de barriga. Sí. Yo decía de Ana, ¿eh? ¡Judy! Vale. Mira. Bueno. Ya que ha llegado al trabajo. Vamos a... Antes que nada, claro. Porque el pobrecillo está muerto de hambre. Pero bueno. A ver. ¿Has llegado al trabajo? Vete a besar. Bésala. Claro que sí, hombre. Eh... ¿Tú cómo estás, Sergio? Eh... Ana. Vale. La energía. Básicamente lo que tenéis más bajo. Dar abrazo. Y ella tenía que hacer los deberes. Vale. Pues nada. Vamos a darle a play. Y ahí ya están todos tranquilos. Haciendo todo. Todo lo que tienen que hacer. Eh... Voy a colocar esto aquí. Porque es que desde el cumpleaños lo separé todo así. Y no. Vamos a colocarlo otra vez como estaba. Que de todas formas capaz que vuelvo otra vez a separarlo. Porque es que resulta... Bueno, me cachis y ahora no voy a poder colocar. Dios. En serio. Estoy torpe hoy. Eh... O sea, el día siguiente. O sea, mañana. Para que ustedes veáis. Mañana. Es el cumpleaños de... Sergio. Pero es que justo. Al día siguiente. O sea, mañana o martes es el cumpleaños de Sergio. Y al día siguiente, martes. Eh, miércoles. Es el cumpleaños de Ana. O sea, es increíble. Nos cumplen así seguidito, ¿sabéis? Se entran como... Y el de Adrián. Y el de Adrián. Eh... Es mañana también. O sea, mañana es el cumpleaños de Adrián y de Sergio. Y... Supongo que habrá que hacer algo. Y tengo pensado... Sí, se los celebraré. Lo más seguro. Pero es que no se los voy a celebrar en casa, ¿vale? Voy a irme a cualquier otro sitio. No sé a dónde, pero a algún sitio me iré. Con ellos y celebraremos el cumpleaños. Y tú te me has ido a dormir. Pero seguro que no me has terminado los deberes. Lo siento, chata. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Y yo no puedo hacer más, ¿vale? Le está ahí hablando con Esther. Pero se nos está muriendo de hambre. Así que vamos a mandarla aquí. Para que coja un plato de espaguetis. Vamos a ver ella cómo está. Vamos a mandarla aquí. A que use esto. Tiene ganas de ir al baño. Y vamos a mandarla también... A comer. ¿Vale? A ver. Deja... Deja de hablar con Adrián. Venga. Vale. Y Ana... Ana... No tiene mucha hambre, la verdad, Ana. No, no te vayas a dormir. Porque es que te va a entrar el hambre a mitad del camino. Y no es cuestión. Toma yogur. Y Sergio... Sí, creo que también vamos a mandarle a él una comida rápida. Y vamos a mandarle yogur también. Vale. Y bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Todo ordenado, por lo que estoy viendo. Esta mujer ha pasado de mí. No. Ahí va. Dime que va. ¿Por qué te has quedado quieta? ¿Por qué no le quedan? A ver. A abrir. Servicio de narración. No. No te vayas a dormir. A ver. Pausad. Un segundo. Vale. Adrián se vaya a dormir. Me parece perfecto. Sergio comió. También se va a dormir. Vale. Genial. Emma. ¿Terminaste los deberes? Porque a mí aquí no me sale nada. ¿No los has terminado, guapa? A ver, Ana. Pues mi madre. A ver. Limpia. Usa. Y a dormir. Ester está hablando con la niña. Deberes acabados. Vale. Ahora sí. Ahora sí te puedes venir a dormir. Uy. Ahí está. Ahora sí. Vente a dormir. Ester. Vale. Estaba comiendo ya. Le iba a mandar yo. Pero ya fue ella. Y nada más. Pues nada. Vamos a mandarla aquí a dormir. Porque se nos va a quedar en el sitio. La pobrecita. Mostrarse amigable con Adrián. Y este chat entre sus brazos. Vamos a marcarle las dos también. Y bueno. A ver. Venga. Rapidito. Porque es que si no. Vale. Perfecto. Entonces. ¿Están todos acostados ya? Sí. Vale. Pues chicos. Creo que voy a dejar este capítulo aquí. Vale. Mira. Pobre que no pone a andar. Mi niña. Vale. Pues nada. Espero que os haya gustado. Espero que me comentéis todo lo que queráis. Que compartáis el vídeo. Que le deis like. Os mando desde aquí muchísimos besos. Y le quiero mandar también un saludo a Johanna Jiménez. Muchas gracias por ver mis vídeos. Y gracias por comentarlos. Te mando desde aquí un beso muy fuerte. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.